Buenas buenas, bueno acá estamos para completar los últimos dos capítulos del desafío semanal con la camioneta RJ Anderson. En el tercer capítulo nos pide obtener 15 estrellas en señales de peligro y en el cuarto capítulo ganar nuevamente dos eventos de circuito cross country. Vamos por las estrellas primero. Vamos a poner el evento de temporada y señales de peligro. Por acá hay una cerca, vamos a hacer esto primero, 15 estrellas. En el segundo capítulo nos pide obtener 15 estrellas en el segundo capítulo. Ahí creo que obtuvimos 2 nada más, si 2, bueno, capaz que tengo que modificarla más a la camioneta para que salte un poco para que tenga más velocidad, vamos a hacer esta hasta acá Ya, cuatro. 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 Gracias por ver el video. No, 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 no No, no, no Eso van a tener que arreglarlo en fuerza porque es mucha la diferencia Pareciera que no ha planado nunca No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si, fijate que ahora nos dice 1 de 2, osea que hay que ganar otro evento del circuito y completaríamos los 4 capítulos del desafío semanal